¿Es una amenaza tangible? Obviamente no. ¿Esa es una amenaza tangible? Obviamente no lo es. En términos económicos, es un tema complicado. La amenaza china es una amenaza puramente existencial. Ahora, esa es una palabra sobreutilizada y a menudo mal utilizada. Pero es apropiada en este contexto porque la amenaza que representa China se basa simplemente en su existencia. Eso es todo. No tiene nada que ver con lo que China hace o dice. El hecho de que exista y tenga grandes y crecientes capacidades se vuelve intolerable tanto en el pensamiento estratégico como en términos emocionales y psicológicos para Estados Unidos. Hola a todos. Soy Pascal Lotas de Neutrality Studies. Y hoy estoy hablando nuevamente con el siempre brillante Michael Brenner. Michael es profesor emérito de Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh y miembro del Centro de Relaciones Transatlánticas en Johns Hopkins. Recientemente publicó un nuevo ensayo titulado Hegemonía o ruina, en el que examina más de cerca este concepto tan discutido que me pareció muy valioso. Así que hoy vamos a discutir la hegemonía. Michael, bienvenido de nuevo. Bueno, Pascal, es un placer estar contigo y unirme a tu distinguida lista de participantes y entrevistados. Muchas gracias. Sabes, eres quien siempre explora conceptos de manera hermosa y los explica muy bien, como en nuestra primera charla sobre los neocons. Realmente repasaste la génesis del término y las personas. Hoy queremos hacer eso con la hegemonía debido a tu ensayo. Entonces, Michael, ¿qué es la hegemonía? Michael, ¿qué es la hegemonía? Bueno, antes de adentrarnos y centrarnos directamente en la hegemonía, permítame retroceder un momento y hacer algunos puntos sobre la preocupación de los Estados-Nación con la seguridad. La hegemonía constituye la forma última de seguridad, al menos en teoría y concepto. Cada estado tiene dos obligaciones primordiales. Una, proporcionar paz y estabilidad doméstica. Y dos, proteger al país de amenazas externas a su integridad física e independencia política. Esto significa que debe estar constantemente atento al entorno en el que existe. Los países tienen entre sus obligaciones primarias la necesidad de formular estrategias para lograr esa seguridad. Estas estrategias están limitadas por una serie de factores. Las estrategias están limitadas por un número de cosas. Obviamente, la geografía... Obviamente, la geografía y sus relaciones, tanto en términos de proximidad como de conexiones políticas con otros estados, juegan un papel crucial. También necesitan considerar sus fortalezas relativas. Además, deben prestar atención a sus propias capacidades y cómo éstas se alinean con el nivel de seguridad que desean alcanzar. Los Estados Unidos han sido únicos entre las grandes potencias debido a dos peculiaridades de su situación. Primero, durante al menos sus primeros 150 años, no enfrentaron las preocupaciones de seguridad típicas que son normales para cualquier país. Esto se debió en gran medida a la geografía. No hubo amenazas externas significativas para los Estados Unidos después de la invasión británica de 1812, que fue un esfuerzo por repetir la guerra de independencia y quizás restablecer la autoridad británica. Durante ese período, Estados Unidos libró guerras, dos veces con España. En 1819, se apoderaron de Florida por razones que aún siguen siendo oscuras. Esto fue en la era prebismarquiana, por supuesto, y nuevamente con España en 1898, la guerra hispanoamericana. Entretanto, en 1848, emprendimos una guerra de agresión contra México y nos apoderamos de la mitad de su territorio. Pero esos fueron conflictos iniciados por Estados Unidos por razones de cumplir deseos, no realmente necesidades, que no tocaban intereses básicos de seguridad. Al llegar la Primera Guerra Mundial, podría considerarse un umbral. Pero incluso eso es ambiguo, porque no había una amenaza directa ni a la integridad física ni a la independencia política de Estados Unidos por parte de la Alemania imperial y sus aliados. Estados Unidos prefería la Europa tal como existía en 1914, en lugar de una dominada por una Alemania muy poderosa. Sin embargo, incluso esa situación prospectiva no representaba una amenaza abierta para la seguridad estadounidense. El gran cambio ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos percibió su posición en el mundo y eventualmente su seguridad como amenazada por las potencias del eje. En consecuencia, la visión estadounidense del mundo y su concepción de la guerra cambiaron drastemente. se dio cuenta de que Stanksburg involucrece en el mundo. en realidad, tenía que comportarse como lo haría un estado normal, asegurando que las condiciones externas no representaran una amenaza para los Estados Unidos o sus intereses fundamentales. Por supuesto, su definición de intereses fundamentales, tanto en tipo como geográficamente, se había expandido. La amenaza se centraba en la Unión Soviética y el bloque comunista internacional liderado por los soviéticos, comúnmente conocido como el bloque soviético. El verdadero shock, en términos de poner fin al período de invulnerabilidad estadounidense, llegó en 1949 cuando la Unión Soviética explotó su primera bomba atómica. Poco después, desarrollaron los medios para entregarla y atacar a los Estados Unidos. En otras palabras, los aviones podrían llegar a los Estados Unidos y lanzar bombas atómicas y pronto bombas de hidrógeno sobre los Estados Unidos. El fin de la guerra, la Guerra Fría y la capacidad nuclear soviética se convirtieron en el gran desafío para los Estados Unidos y cómo veía su seguridad. Desde entonces, los Estados Unidos han buscado abordar este desafío. La siguiente ruptura significativa fue el colapso de la Unión Soviética en 1991. La continuidad en el pensadounidense toma estas formas. Primero, la tolerancia estadounidense a la inseguridad ha sido extraordinariamente baja. cada estado. Cada estado, qué nivel de seguridad es aceptable y alcanzable, normalmente acepta que no puede ser total o completa. Lo que Estados Unidos buscaba era restaurar la seguridad total que disfrutó entre 1789 y, digamos, 1941. Eso, por supuesto, ha tenido profundas implicaciones que continúan influyendo en la política exterior estadounidense y sus relaciones con el mundo. En 1991, pensó que había logrado una semejanza cercana a esa seguridad total cuando la Unión Soviética colapsó. Parecía que ya no había ninguna amenaza externa que pudiera desafiar la primacía o el dominio estadounidense y nadie que pudiera amenazar a Estados Unidos. una segunda característica del pensamiento estadounidense sobre la seguridad, que se volvió muy pronunciada en ese momento, era que debía ser permanente. En otras palabras, no debería simplemente representar una configuración temporal de estados o una constelación pasajera de poder entre estados. Estados Unidos. En cambio, debería estar arraigado en condiciones globales donde no hubiera una manera concebible o razonable de que surgiera una amenaza para los Estados Unidos. Esto fue claramente expresado en el notorio memorandum Wolfowitz del 19 de marzo de 1991. El memorandum delineaba una gran estrategia para que los Estados Unidos usaran su extraordinaria predominancia en 1991 para crear efectivamente una hegemonía. La hegemonía puede definirse en términos de control. Hay diferentes variaciones y grados de control, así como métodos para lograrlo y mantenerlo, y su durabilidad. Lo que el esquema de Wolfowitz pretendía era asegurar condiciones que proporcionarían a los Estados Unidos una seguridad total de manera permanente. Esto significaba mantener la superioridad militar en cada región del mundo, un concepto conocido en términos del Pentágono como dominancia de escalada. En otras palabras, los Estados Unidos serían militarmente superiores en todas partes, asegurando que no pudiera haber una amenaza militar real. En ese momento, en 1990, no había amenazas. El memorandum de Wolfowitz enfatizaba la prevención de que cualquier poder emergiera o se desarrollara lo suficiente como para amenazar a los Estados Unidos en el futuro. Esto apuntaba a una política de seguridad global muy activa y agresiva. El objetivo era intervenir no solo para prevenir que otro estado pudiera atacar a los Estados Unidos, sino también para evitar que apareciera cualquier estado potencialmente capaz de ser una amenaza. Y eso realmente subrayó y destacó el tipo de intervencionismo de varios tipos, militarmente en el Medio Oriente y en otros lugares, y también políticamente y económicamente. Esto ha constituido el marco intelectual y de políticas para la política exterior estadounidense durante los últimos 30 a 33 años. Una observación breve más sobre esto. En 1991, el memorandum de Wolfowitz fue públicamente y oficialmente rechazado por la administración de Bush, Bush el mayor, si se quiere, y enfrentó muchas críticas. Pero con el tiempo, por una miríada de razones complejas e interconectadas, la visión del mundo de Wolfowitz y sus objetivos declarados de la política de seguridad estadounidense se han vuelto ahora omnipresentes. Se han convertido en el dogma de los neoconservadores que ya hemos discutido. Se ha convertido en el dogma no solo de los neoconservadores, sino de todo el establecimiento de política exterior estadounidense. Esto es evidente en la completa unanimidad entre las personas influyentes respecto a sus actitudes hacia Rusia, los intereses que han definido en Ucrania y su actitud muy hostil y antagónica hacia China, a la que han declarado efectivamente un enemigo sin ninguna provocación seria por parte de los chinos. Todo esto Orkay Tovar el título de lo comúnmente llamamos hegemonía o la búsqueda de la hegemonía. Creo que esto se ejemplifica más claramente por la unanimidad sobre cómo tratar con China. Hay un número considerable de pensadores políticos en los Estados Unidos que quieren paz con Rusia para tener el tiempo y la fuerza para centrarse en China. Tucker Carlson pertenece a esta categoría y no estoy seguro exactamente de dónde se encuentra Donald Trump. Creo que esto está por verse. Pero hay muchas personas que quieren terminar la guerra en Ucrania no para restaurar la paz principalmente sino para redigir la atención de Estados Unidos al Pacífico. Hace tres años cuando la administración Biden llegó al poder, todas estas corrientes de pensamiento se unieron y formaron un patrón estratégico. Este patrón ahora se ha convertido en universalmente aceptado. Subestimó enormemente el poder y la importancia de Rusia. Solo había diferencias en cómo tratar con Rusia, a la que veían como relativamente débil y no una amenaza a largo plazo de la misma magnitud que China. Un enfoque era aislar a Rusia con los estados de la OTAN, negándole efectivamente la capacidad de expandirse o extender su poder más allá de sus propias fronteras. y por lo tanto, Rusia sería condenada. La política agresiva de la OTAN, que fue declarada públicamente por el presidente George W. Bush en 2008, tenía como objetivo incorporar a Ucrania, Georgia y quizás incluso Armenia en la OTAN. El plan era establecer bases de la OTAN en todos esos países, disminuyendo así la importancia de la OTAN de Rusia como potencia global. Esta estrategia se intensificó, particularmente en 2014. Había personas que, por diversas razones, normales, personales o intelectuales, siempre averberto una actitud muy antagónica hacia Rusia. Y muchos de ellos caían en la categoría de lo que llamamos neocons, representados por personas como personas como Victoria Nuland y Tony Blinken, quienes tienen una animosidad profundamente arraigada hacia Rusia. Esta animosidad no es reciente, se remonta a dos o tres generaciones. Algunos de ellos han heredado sentimientos amargos porque sus antepasados emigraron de la Rusia zarista. Esto no es mera especulación, es un factor significativo. De todos modos, también había elementos que querían ir más allá de la estricta contión de Rusia. Otras personas fomentaron y organizaron el golpe de Maidan en 2014. Con su éxito y la instalación de nacionalistas ucranianos rabiosos en el poder, donde el elemento bandera y otros ejercieron una influencia desproporcionada, creció la tentación de enfrentarse realmente a Rusia. El objetivo no era sólo contenerla, sino disminuirla físicamente. Esa fue la raíz de la crisis de Ucrania. De hecho, lo que sucedió a lo largo de 2021, hasta febrero de 2022, fue la preparación para una confrontación con Rusia sobre el Donbass. Entrenamos y equipamos a un ejército ucraniano muy grande, que se volvió bastante eficiente. Los ucranianos, con nuestro aliento, concentraron sus fuerzas en la frontera con las repúblicas separatistas del Donbass. Y había un plan para recuperar el Donbass por la fuerza. La idea era que, independientemente de cómo reaccionar a Rusia, Estados Unidos y su proxy, Ucrania, ganarían. Si Rusia no respondía con fuerza, demostraría su absoluta debilidad, lo que podría haber tenido repercusiones en Moscú. Tal vez podríamos deshacernos de Putin. Putin, por supuesto, es odiado y detestado por la élite política estadounidense, por una combinación de razones irracionales y racionales. En el trasfondo, el objetivo siempre ha sido el cambio de régimen desde 2014. Como mínimo, deshacerse de Putin y, como máximo, traer de vuelta a un líder sobrio del tipo Yeltsin. De todos modos, volviendo al tema, es gracioso que lo llamara sobrio cuando era famoso por ser todo lo contrario. No querías un líder ruso, por muy manejable que fuera, que fuera encontrado caminando en calzoncillos a las 2 de la mañana por la avenida Pensilvania, borracho, y preguntando a los transeúntes dónde podía encontrar una pizza, que es lo que hizo Yeltsin en una visita a Washington. Sí. Bien, entonces había dos posibles reacciones rusas. Cualquiera de las dos se veía como una victoria para los Estados Unidos. O los rusos retrocederían, o si usaban la fuerza, serían derrotados y humillados. Habría un surgimiento de oposición a Putin y su gobierno. Sería derrocado. Además, las severas sanciones económicas, muchas de las cuales ya se habían impuesto incluso antes de que comenzara la guerra, llevarían a un colapso de la economía rusa. Entonces, la combinación de la humillación en el campo de batalla y un colapso en la economía rusa despediría al señor Putin. Eso era lo que se esperaba. Una vez que se deshicieran de una Rusia intransigente que no estaba contenta de existir en los márgenes de Europa, como una especie de débil, pasarían a China. Todos reconocían que a largo plazo, China era una amenaza mayor debido a su enorme fuerza económica y población. al mismo tiempo, en un tono menor, había algunas personas en Washington que albergaban la idea. ¿Por qué no dividimos a Rusia y China diciéndoles a los líderes rusos que tarde o temprano China va a ir tras ellos? Recuerden a los mongoles, ¿verdad? Piensen en el peligro amarillo. Cruzaron espadas con ellos a lo largo del río Amur tan recientemente como a finales de los años 50 o 60. Entonces, ¿por qué no se unen a nosotros? Por supuesto, no serían más que un primo lejano. Serían un apéndice insignificante y marginal del gran mundo occidental. Pero podrían vivir felices en su propio pequeño rincón y arreglárselas como un país débil, relativamente pobre e internacionalmente insignificante. Le ofrecieron esto a Putin. Blinken incluso se le ofreció la guerra en Ucrania. ¿De qué manera fue eso? No recuerdo la instancia. En Moscú, creo que fue el propio Blinken quien planteó esto en algún momento a principios de 2022, incluso después de que comenzaran las hostilidades. Pero el mismo mensaje ya había sido comunicado informalmente a Moscú antes de que estallara la guerra. Esto se basa en una realidad fundamental que los responsables de la política en los Estados Unidos, en Washington, no comprenden. Ciertamente no entendieron las realidades militares. Ahora sí, totalmente malinterpretaron la política de Rusia, la fuerza y posición de Putin y la economía rusa. de Putin y totalmente entendieron la economía rusa. La economía rusa ahora está creciendo más rápido que la economía estadounidense y mucho más rápido que todas las economías de Europa Occidental que están estancadas o en una leve recesión. No tenían absolutamente ningún entendimiento de esto. y eso es importante porque las personas que realmente entendían a Rusia, al igual que las personas que realmente entienden a China, han sido ignoradas. Algunos de ellos, simplemente, a lo largo de los años, esto no es solo un fenómeno nuevo, han sido expulsados de la CIA o de la Agencia de Inteligencia de Defensa u otras instituciones. Washington hoy, quiero decir, Estados Unidos, es una cultura política en la que las personas llevan su ignorancia como una insignia de rango. Sé que es una declaración extrema, pero es verdad. Y el historial apoya esa afirmación. La realidad expuesta por Ucrania respecto a Rusia no ha registrado hasta el punto de forzar una reevaluación de la gran estrategia de Wolfowitz, que ahora es dogma en Washington. El único debate que existe en la comunidad de política exterior de Washington, así como en la propia administración, es intentar llegar a una conclusión del conflicto en Ucrania, que ha resultado decepcionante en términos de sus efectos sobre Rusia, ponerle fin de una forma u otra, y ponerse a la ardua tarea de enfrentarse a China. Por otro lado, algunos argumentan que realmente debemos derrotar a Rusia, disminuirla y tal vez aplastarla como fuerza antes de enfrentarnos a China. algunos incluso creen que podemos enfrentarnos a ambos simultáneamente. El presidente Biden expresó esta opinión en una famosa entrevista hace unos meses, cuando se le planteó la pregunta. le preguntaron en la entrevista si Estados Unidos realmente tiene la capacidad de entrar en una gran pelea con Rusia y China. la respuesta de Biden, que ha sido publicitada y destacada, fue, ¿de qué estás hablando? Esto es Estados Unidos de América, somos la potencia más fuerte que ha existido en la historia del mundo. Sí, podemos enfrentarlos, podemos enfrentarnos a ambos. Por supuesto, esto es un total disparate en todos los sentidos, ya sea militar, diplomático, político, económico, de otro tipo. Pero esa es la realidad en los Estados Unidos. Es hegemonía, frustrada, pero una falta de voluntad para renunciar o incluso calificar el compromiso dogmático de lograr la hegemonía. Es irracional, irracional, sí, ilógico. Irracional, sí, ilógico, sí, pero esa es la realidad de las cosas. Pero en ese sentido, la hegemonía ya contiene el germen de su propia destrucción. ¿No es así? Comparemos dos de los memorandos más importantes en la historia diplomática de Estados Unidos del siglo XX, el de Wolfowitz que mencionaste y el artículo X de George Kennan de 1946 o 1947. El artículo de George Kennan se titulaba Las fuentes de la conducta soviética. Kennan analizó a los soviéticos para formular un enfoque hacia ellos. En contraste, la doctrina de Wolfowitz no ofrece ningún análisis de nadie más. simplemente se enfoca en la imposición continua del poder de Spelsminus y las estrategias para lograrlo. Así que, mientras el enfoque de Kennan intenta tener en cuenta al otro lado, la doctrina de Wolfowitz los excluye y los trata como irrelevantes. Y eso en realidad llevó, en las décadas de 1990 y 2000, a un declive significativo en los especialistas en Rusia. Personas como Jack Matlock eran grandes especialistas en Rusia. George Kennan, por supuesto, fue el mismo un gran especialista. Estados Unidos tiene una historia de producir grandes especialistas en la Unión Soviética. sin embargo, todo ese campo de estudio declinó hasta el punto en que la gente ya no sabía lo suficiente. No había suficiente conocimiento institucional sobre la fuerza real de Rusia que Vladimir Putin logró reconstruir en las décadas de 2000 y 2010. Este enfoque hegemónico luego lleva a la megalomanía, ¿verdad? y eso ahora está carcomiendo la base estructural sobre la cual está construido. ¿Estarías de acuerdo con eso? Exactamente. Eso está muy bien expresado. La formulación de la estrategia estadounidense durante los últimos 30 años ha sido un proceso puramente deductivo. Comienzas con ciertas ideas centrales sobre cómo es el mundo y cómo son otros países importantes. Algunas ideologías establecen objetivos ultraambiciosos y audaces. Luego, tu observación del mundo se filtra completamente por esos pensamientos y conceptos. Cualquiera que se desvíe de esa visión dogmática, Nordkluides in Taftesjord más específicos en Rusia que China, es rechazante. Las reputaciones sobre lo que Rusia es como, lo que China es como, es shun. En algunos casos en academia en el ámbito académico son rechazados, son excluidos. Sabes, no puedes escribir ni publicar un artículo. Stephen Cohen, quien fue un gran analista de Rusia y la Unión Soviética y que falleció hace un par de años, sufrió ese destino. Señaló exactamente cuán equivocadas eran las ideas erróneas sobre Rusia y cuán grave fue el error de la política estadounidense hacia Ucrania desde 2014 en adelante. De hecho, aquí hay un dato curioso. Tenía una considerable riqueza, en parte a través del matrimonio. Ofreció a la Asociación Americana de Estudios Eslavos, que es la principal asociación académica que trata con Rusia y Europa del Este, financiar una beca o varias becas para apoyar a estudiantes de doctorado en universidades estadounidenses que estudian Rusia. Era una cantidad significativa, aunque olvido la cifra exacta. Sólo había una condición, que la beca llevara su nombre. La una condición fue que se tomara su nombre. Lo cual es lo más normal para este tipo de estipendios. Sí. Y lo rechazaron de plano. Lo rechazaron de plano porque el nombre de Stephen Cohen, hace seis años creo que fue, llevaba todas las connotaciones de Leon Trotsky o Lenin. No quiero hacer declaraciones extremas, pero creo que uno tiene que, en nombre de la verdad, reconocer que hay un aspecto psicológico anormal en el pensamiento de la política exterior estadounidense en estos días. Sin tenerlo en cuenta, no se puede entender lo que está sucediendo. Sí, estoy de acuerdo. Cuando las sociedades entran en momentos ideológicos extremos, que son altamente insalubres, el sistema comienza a expulsar todos los centros de razón que aún podrían hacerte retroceder. Stephen Cohen formaba parte de eso. su esposa, Katrina van den Hovel, que también estaba en este canal, todavía quiere mantener algún tipo de relación con Rusia. Pero, por supuesto, están superados en armas y en número en todo el proceso político en los Estados Unidos. Están totalmente marginados. Estaba discutiendo esto con un amigo inglés esta mañana. mencionó a personas como las que tienes y algunos otros. No es solo Rusia, sino también China. Quiero decir, Chas Freeman ha sido totalmente rechazado. Un hombre con credenciales no solo impecables, sino inigualables en China durante años. No puede conseguir que le publiquen un artículo de opinión en ningún periódico. No es invitado ni entrevistado en ningún medio de comunicación principal. nunca es citado en artículos analíticos. En lo que respecta a la comunidad de política exterior estadounidense y a toda la clase política de los Estados Unidos, Chas Freeman no existe, lo cual es nuevamente extraordinario. Chas Freeman no existe, lo que es extraordinario. Pero el punto sobre mí aquí es que al menos estas personas existen en los Estados Unidos. Tienen este tipo de mundos de amistad moderno. La diferencia aquí es que lo hacen abiertamente. Aparecen en tu programa y en otros también y hablan libremente. Mi amigo inglés decía que el equivalente de estos grupos, no grupos en un sentido organizado, sino un número de personas que han ocupado puestos distinguidos en el gobierno y la academia, ya sea jubilados o no, difieren drastemente de ahí convencional. No existen en Inglaterra. No existen en Alemania. Puedes decirme si existen en Japón. Ese es otro tema. Bueno, ese es todo el síndrome de China. Algunos de ellos existen allí, pero es parte de otra tradición de escepticismo y crítica de izquierda. En lugar de estar específicamente enfocados en políticas. Solo incluye a una o dos personas que ocuparon algún cargo gubernamental y ninguna, creo, de gran importancia. Mientras que en los Estados Unidos, Lois de Sidon entré a Adrien Knight from Merckx praise most fundamental. Estas personas fueron, ya sabes, uno de los más prominentes líderes de una vez. ¿Qué es mi blog? Sí. Sí. No sé si es el gobierno o los Estados Unidos, pero por supuesto, los Estados Unidos siempre ha sido. una sociedad más laxa, no tan estrictamente configurada como las sociedades europeas. Hay más espacio, político, geográfico, lo que sea, donde estas personas pueden vivir y existir. a diferencia de Inglaterra, no tienen que preocuparse por ser rechazados cuando entran en su club de caballeros de Pall Mall. Sí, a pesar de todas sus críticas, el sistema político de Salos Minus News tiene una historia y todavía es capaz de acomodar, hasta cierto punto, desacuerdos que en muchas sociedades europeas ya están fuera de los márgenes. y serán expulsados o nunca llegarán a los niveles más altos. Hay disidentes en el Reino Unido. El más famoso sería, por supuesto, Jeremy Corbyn, pero ha sido completamente no solo marginado, sino también hecho imposible por la corriente política principal. En Alemania, no puedo pensar en un líder político, pero hay pensadores académicos como Ulrike Geroe y otros que hacen esto, pero nunca han estado en el proceso político fuera de algunas redes de élite. Hay 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 redes de élite. En Alemania, hay mujeres que por hombres, que se han trabido a otras mujeres, que se han trabido a su propia presencia. Ah, lo siento. Lo siento, sí, Wagenknecht. Sí. Y porque, quiero decir, en Gran Bretaña, lo que le pasó a Jeremy Corbyn es similar a lo que Stalin le hizo a Trotsky. Starmer habría encajado muy bien en el antiguo politburó soviético. Purgó a todo el partido, incluido su ex líder, que tuvo un desempeño electoral mucho mejor que él. Ahora, Jeremy Corbyn, sé que nos estamos desviando, pero solo por un momento ganó el 40% del voto total en 2017. Starmer ganó el 34%. Jeremy Corbyn ganó 40% del voto total en 2017. Starmer ganó 34%. Y Starmer ganó 34% en condiciones en las que el partido Tory se había desmoronado, y el partido nacional escocés no representaba el tipo de oposición consecuente que representaban en 2017. Así que, hablar de cómo Starmer reconstituyó y convirtió en ganador a un partido laborista fracasado bajo Corbyn es pura ficción. Es el perdedor más pequeño, pero actúa como un autócrata. De todos modos, eso es una declaración ad hoc. Pero es una buena observación. Volvamos a la hegemonía, porque no creo que hayamos terminado con ella todavía. Tengo una pregunta más, que proviene de la exposición que diste al principio. También se relaciona con la hegemonía socavando sus propios cimientos. Una consecuencia del enfoque de los Estados Unidos hacia la hegemonía es esta construcción masiva e inédita de bases como la dominación militar. Necesitas colocar tus piezas en cada parcela de tierra, como a veces dice Jeffrey Sachs, como en el juego Risk. Necesitas tener a tus soldados en todas partes. Lo interesante del discurso de seguridad en los Estados Unidos es que la seguridad de los Estados Unidos de repente no se trata solo de la seguridad de la tierra entre el Pacífico y el Atlántico, más las dependencias. De repente, se trata de la seguridad de nuestras tropas. Estados Unidos sigue diciendo que estos molestos y horribles terroristas están amenazando la seguridad de las bases y tropas estadounidenses. Estamos tan inseguros. Luego tienes incidentes de hace uno o dos años, cuando uno o dos soldados fueron asesinados en algún lugar de Asia Occidental. en una de estas bases. Estados Unidos llora. Oh, Dios mío. Los ciudadanos estadounidenses están siendo asesinados. Necesitamos fortalecer nuestra seguridad. Siempre es el momento en que digo, es realmente interesante que ningún soldado suizo sea asesinado en Asia Occidental. Los suizos son mucho mejores protegiendo a sus soldados al no tenerlos allí. Pero este discurso se está expandiendo. ¿No es así? Este discurso se está expandiendo, ¿no? Quiero decir, piensa en el alboroto provocado por el incidente de Benghazi en el que murieron tres o cuatro operativos de la CIA estadounidense. Ese pequeño puesto avanzado estaba organizando el transporte de armas acumuladas tras el colapso del régimen de Gaddafi. Estas armas se enviaban en masa a través de Turquía para apoyar a los insurrectos yihadistas en Siria y el norte de Irak. Durante varios años, Estados Unidos estuvo en una alianza tácita con una rama de Al-Qaeda, el mismo grupo que llevó a cabo el 11 de septiembre. Eso es un hecho registrado. Pero tienes razón, hay esta reacción exagerada en América. ¿Recuerdas el incidente en Malí? Tres o cuatro estadounidenses murieron mientras llevaban a cabo misiones de búsqueda y destrucción contra el pueblo sahariano. En el Sahel, la supuesta rama de Al-Qaeda es en realidad un grupo de antiguos contrabandistas de cigarrillos convertidos en yihadistas. resaltemos algo que hemos descuidado hasta ahora. Hablamos de eventos críticos que tienen un efecto traumático y duradero. Por supuesto, tenemos que hablar del 11 de septiembre. lo que hizo el 11 de septiembre, llegando casi exactamente diez años después del colapso final de la Unión Soviética, fue darle la vuelta a la noción de que ya no había más amenazas. Estados Unidos ahora era verdaderamente invulnerable, y el objetivo, a través de la estrategia de avance, era consolidar y mantener esta invulnerabilidad. Luego, de repente, Estados Unidos fue atacado físicamente por primera vez desde Pearl Harbor. El continente americano fue atacado físicamente por primera vez desde 1812. El impacto en la psique estadounidense fue enorme. y creo que los efectos duraderos más pertinentes a lo que estamos discutiendo, en términos de la actitud y conducta de Estados Unidos en el mundo de hoy, son dos. Primero, dejó un sentido persistente de inseguridad, llevando a un impulso de actuar internacionalmente para eliminar esa inseguridad. Esto se centró en un impacto inicialmente en el terrorismo, lanzando la guerra global contra el terrorismo, que se definió de manera muy amplia y justificó muchos de nuestros esfuerzos, incluyendo empresas bastante absurdas en Irak y Afganistán. Segundo, confirmó la sensación de la necesidad de Siria Tectrin de Wolfowitz. El 11 de septiembre mostró que a Estados Unidos en Nerales tectas, 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 y por lo tanto, tenemos que dirigir el mundo. En otras palabras, al estilo Wolfowitz, en un modo verdaderamente hegemónico para evitar que eso ocurra. Esto encaja muy bien con la noción de Wolfowitz de tomar medidas preventivas, lo que significa actuar con fuerza para evitar que surja cualquier amenaza. Esto es lo que estamos haciendo con respecto a China. La amenaza china se percibe en Washington, y no solo en Washington, sino por toda la clase política estadounidense y los medios de comunicación. ¿Es una amenaza tangible? Obviamente no lo es. En términos económicos, es complicado. La amenaza china es una amenaza puramente existencial. Y esa es una palabra sobreutilizada y a menudo mal utilizada. pero es apropiado en este contexto, porque la amenaza que representa China se basa simplemente en su existencia. Eso es todo. Esto no tiene nada que ver con lo que China hace o dice. El hecho de que exista y tenga grandes y crecientes capacidades se vuelve intolerable, tanto en términos de pensamiento estratégico como en términos emocionales y psicológicos para Estados Unidos. No hay otra manera de explicar por qué Estados Unidos ha elegido iniciar esta pelea con China, y por qué figuras públicas están hablando sobre la inevitabilidad de una guerra con China en 3 a 5, o 5 a 7 años. Es completamente ridículo en términos de plausibilidad. No hay nada inevitable en absoluto. En términos de plausibilidad. Nada inevitable sobre todo. ¿De dónde proviene esto originalmente? Y no me refiero necesariamente a la psicología de ello, sino, como dijiste, la forma en que funciona el sistema de Estados-Nación, al menos desde el siglo XVI, está más o menos centrada en estas unidades individuales, tratando de ser estables por dentro y seguras por fuera. De vez en cuando, luchan entre sí. Y sí, la existencia se ve amenazada. Pero los Estados Unidos funcionan de manera muy diferente. Tiene algo que ver con el hecho de que los Estados Unidos, tal como existen hoy, son una creación muy artificial y muy nueva. Su población original fue purgada, completamente erradicada y reemplazada por otra diferente. En 250 años, se convirtió institucionalmente en lo que es hoy, que es una especie de momento de tabula rasa en todo un continente. ¿Es eso parte de este desarrollo? Tal vez la visión de seguridad de los Esaunius. No esté arraigada en la geografía como lo está para casi cualquier otro país del mundo, quizás con la excepción de un par de otros lugares purgados como Australia o Nueva Zelanda. Bueno, no olvides Vanuatu, que vota con nosotros en la ONU, y Nauru, que vota con nosotros. Ya sabes, los cuatro votos en contra de algunas de esas resoluciones de la Asamblea General de la ONU respecto a Gaza. Estábamos en buena compañía. Eran los Estados Unidos, Israel, Vanuatu y Nauru. ¿Quién era el socio principal? Bueno, Israel era el socio principal, los Estados Unidos eran, etcétera, etcétera. Y luego estaban los demás. No, está bien. El punto principal que mencionaste es absolutamente sinónimo, relevante, importante y central. Los Estados Unidos nacieron conscientemente en contra de la historia, creyendo que nacieron en contra de la historia. Esa es la base de este sentido profundamente arraigado de excepcionalismo americano. Excepcionalismo combinado con superioridad en aquellos días. no en términos físicos o tangibles, sino en términos morales, vagamente definidos. La sensación era que los Estados Unidos nacieron en contra de la corriente de la historia, en una condición de virtud original. Se había separado conscientemente, no solo del viejo mundo, porque ese era el único punto de referencia, sino de Europa específicamente. Sus formas, política, historia y todo lo demás. La noción de que los Estados Unidos se mantuvieran aparte como una cuestión de principio, evitando alianzas enredadas y juegos de política de poder, era parte de esta condición y oportunidad. la gran ironía de la historia estadounidense, por supuesto, es que el país que se creía nacido contra la historia se convirtió en historia y se convirtió en el principal determinante de la historia mundial durante los últimos 75 a 80 años. pero los estadounidenses dijeron, ya sabes, incluso mientras hemos jugado el juego de la política de poder, dejando de lado la guerra de México y la guerra hispanoamericana, en el gran juego de la política de poder, todavía cultivamos esta autoimagen de ser bien intencionados, de ser más morales y de crear más bienes públicos. En otras palabras, lo que Estados Unidos está haciendo no es solo en interés de Estados Unidos, sino también en interés del mundo. Lo que Estados Unidos busca es paz, estabilidad y democracia. Somos la nación indispensable que puede fomentar eso. Somos la nación indispensable en términos de proteger las democracias liberales de los desafíos y de aquellos que se oponen a nuestros esfuerzos por llevar la democracia liberal y con ella la paz, la prosperidad y la estabilidad. Ya sea Ucrania, Moldavia o Kazajistán, donde se intentaron golpes de estado y fracasaron, ya sea Georgia, Afganistán o Mesopotamia. Cuando te detienes y te das cuenta, aquí está este país, Estados Unidos, ubicado donde está, persiguiendo enemigos por los desiertos y montañas secas de Afganistán, en la parte más remota de Asia Central, desde una perspectiva estadounidense, o tratando de rehacer las civilizaciones de seis mil años de Mesopotamia a nuestra imagen, es completamente ridículo. Pero si no piensas mucho en ello y si has estado inmerso, como lo están los responsables de la política estadounidense, en esta peculiar concepción del excepcionalismo estadounidense, se vuelve posible. Se vuelve posible, pero por supuesto, estás destinado a fracasar, lo cual hicimos y estamos haciendo de nuevo. Esto es algo tan occidental, judeocristiano. Cuando sucede algo en el mundo que apruebas, lo enmarcas como si hubiera sucedido porque queríamos que sucediera. Y si sucede algo que no apruebas, sucedió porque no hicimos lo suficiente de lo que deberíamos haber hecho. Todo está conectado a esta centralidad de los Estados Unidos, o a esta forma de dirigir el mundo. Un ejemplo que tengo es un profesor japonés mío que una vez me dijo que no podía creerlo cuando George Bush Jr. dijo sobre Afganistán que a los Estados Unidos no les costaría democratizar Afganistán porque lo hicieron con éxito en Japón después de la Segunda Guerra Mundial cuando los ocuparon. No podía creerlo. Japón no se democratizó por los Estados Unidos. Japón había estado experimentando con la democracia desde la década de 1870 y había pasado por diferentes iteraciones. Luego vino la ocupación que cambió el sistema pero no cambió en absoluto a las élites políticas subyacentes. Así que esa es una forma tonta de pensar sobre quién trae la democracia. Bueno, en otras palabras, lo que tienes es una presunción occidental cuyo núcleo es la presunción estadounidense. Durante los 400 años de expansión y dominación occidental del mundo, hubo múltiples dimensiones. Esto se basó principalmente en la superioridad tecnológica y militar, pero también en factores económicos y otros. Estados Unidos se veía a sí mismo en contraste con Europa, con sus estados en disputa y en conflicto. La consolidación de la democracia liberal en Europa Occidental y partes de Europa Central después de la Segunda Guerra Mundial se ve como una confirmación de la influencia benigna de Estados Unidos. Así que, cuando cayó el muro de Berlín y colapsó la Unión Soviética, pensaron que podrían continuar esto a lo largo del continente. En gran medida, ha tenido éxito. Esto confirmó en las mentes americanas la noción de que era natural. Creían que había una teleología en el mundo apuntando y conduciendo a la democracia constitucional, al estilo occidental y a los mercados libres. Recibió mercados libres, bla, bla, bla. Francis Fukuyama. Sí, y la cultura política política. Sí, y la cultura acompañante, la cultura política, las formas sociales y así sucesivamente. Es de esa actitud de la que proviene el comentario de Bush. Bueno, lo hicimos en Japón, lo haremos en Afganistán. Ahora, hay algunas personas que son más realistas como Newland, quienes, en su honestidad, definen eso estrictamente en términos de poder, sin teleología, sin idealismo. Creen que el sistema estadounidense es el mejor y el más exitoso. Pero esencialmente, es un juego de poder. Tenemos que vencer a los rusos y a los chinos. Es no solo. Esa no es una corriente insignificante en el pensamiento dogmático dominante en Washington. Pero para atraer al público, todavía necesitan suavizarlo con el lenguaje del liberalismo, ¿verdad? Porque todavía necesitas venderlo a una población votante de 200 millones. Aunque hay elementos en los Estados Unidos que están bastante cómodos con esa noción dura y realista, muchos de ellos están activos en el movimiento MAGA de Trump. Estas son personas que piensan en términos de nosotros contra ellos, hostilidad y enemigos. Su principal enfoque y objetivo son las personas en casa en los Estados Unidos a quienes quieren aplastar y eliminar. Puedo preguntarte, sin embargo, porque ya llevamos más de una hora, una última pregunta sobre el concepto en tu ensayo, hegemonía o ruina. ¿Crees que la adhesión de estas personas a estos ideales hegemónicos los llevará a estar dispuestos a ser realmente lo último? Es decir, si no podemos dominarte, entonces nadie puede existir en este planeta. ¿Crees que eso es parte de ello? ¿Crees que eso es parte de ello? No conscientemente, pero sí lleva a tomar riesgos. Este tipo de actitud totalmente injustificada e imprudente de China en el Estrecho de Taiwán, provocándolos y promoviendo la independencia taiwanesa y construyendo y ejecutando escenarios de guerra contra China, podría concebirse como un conflicto real y salirse de control. Una de las cosas que la Unión Soviética y los Estados Unidos evitaron durante las décadas de la Guerra Fría fue cualquier confrontación directa. Se enfrentaron en algunos lugares por medio de terceros, como en Corea, Vietnam y Afganistán. La única vez que se enfrentaron directamente fue durante algunos combates aéreos sobre el río Yalu, entre aviones de combate estadounidenses y MiGs pilotados por rusos. Pero no se amplió en tamaño y no tenía el potencial de llevar a una escala. La escala vino del lado chino con la intervención terrestre a finales de 1950. Así que hay un riesgo real de que se desarrolle una dinámica que se salga de control y pueda llevar a un desastre total. Otro punto que hemos descuidado mencionar es que, en términos objetivos, el mundo ahora está dividido en dos bloques, un bloque occidental y un bloque liderado por Rusia y China. Esta división desafiará al bloque occidental en todos los frentes, no solo geográficamente, sino también en términos de seguridad y poder militar. Las armas rusas son en su mayoría mejores que las nuestras. Ya sea entregando armas nucleares mediante misiles hipersónicos o lanzando misiles no hipersónicos desde submarinos Trident, ambos lados serían completamente destruidos. Pero ese es otro tema macabro. Así que sí, los Estados Unidos ya están en desventaja porque hicieron todo lo imaginable, casi como si siguieran un plan diseñado en Beijing y Moscú. Esto ha unido y consolidado una asociación extraordinaria entre Rusia y China, económicamente, diplomáticamente y militarmente. Esta asociación se está institucionalizando de una manera que incluye a otros países a través de BRICS, etc. Esto inevitablemente llevará al fin de la dominancia del dólar estadounidense. Tendrá efectos de choque tremendos en la economía estadounidense. Después de todo, los Estados Unidos han estado obteniendo efectivamente medio billón de dólares en bienes gratuitos del resto del mundo durante los últimos 40 años sin tener que pagarlos. Sí, tú pagas por ellos. Y cuando la gente toma ese dinero bajo un acuerdo alcanzado en la década de 1970, lo depositan en instituciones financieras estadounidenses. Eso va a llegar a su fin. Estados Unidos ha sido excepcional en el sentido de que no ha tenido que preocuparse por el balance de pagos o los saldos presupuestarios. Hemos estado viviendo a costa del resto del mundo. Así que eso es un hecho ahora. Hemos perdido en ese sentido. La noción de hegemonía es ahora como de absurda. Está fuera del alcance de Estados Unidos y sus aliados y socios occidentales, ciertamente en los últimos 33 años. Pero eso es un hecho de la vida y es permanente. Entonces, hablamos de que Estados Unidos busca una seguridad permanente. Ahora tiene una inseguridad permanente en un sentido amplio porque va a tener que lidiar con un bloque de naciones tan fuerte y estable como él. En cuanto a la estabilidad, no es evidente que vayamos a mantener, ciertamente en Estados Unidos y tal vez incluso en Europa, un grado de estabilidad que nos permita contender o adaptarnos con alguna posibilidad razonable de éxito. Remember, it's the house who surged in the world in the United States. They boarded in the attorneys in one of them or street board. You know, we're on the brink of becoming a failed democracy. And it's... It's this... This change of the United States is also a change that many countries aspired to continue and emulate a nation who now needs to use the brute power to impose the system that it wants to control. This change really is encourages others to create new systems to which третьes states may want to unite. The exit of the BRICS is not due to able to impose its structures, but to make Además, quieren unirse y comenzar a construir nuevas estructuras para eludir los sistemas de Southwest News. Quieren unirse por razones obvias de interés propio. El poder blando estadounidense, ya sabes, se ha desvanecido. Apenas existe ya, excepto en términos de artefactos culturales, cultura pop y ese tipo de cosas. No tenemos autoridad moral en este momento. Gaza ha puesto un punto final a eso. Y ya no somos un modelo. Los estadounidenses, por cierto, ignoran totalmente y no prestan atención a cómo se ven en el extranjero los eventos extraordinarios dentro de los Estados Unidos. La deceneration de thinwari libraries. No es un sitio de la gente que te dice. Se vea en el extranjero. No tiene sentido de eso. Piénsalo estrictamente en términos de asuntos domésticos. Incluso las personas que están muy preocupadas por ello piensan estrictamente en esos términos. Es como las familias domésticas que han tenido peleas continuas durante años y ha tomado una dimensión completamente nueva. No prestan atención al hecho de que sus vecinos, colegas y familia extendida están notando esto y que sus actitudes están cambiando en consecuencia. Los estadounidenses no tienen en mente ningún momento de estos implicantes. No es una nota feliz para terminar, pero desearía tantís encontrar algo más positivo. Mi conclusión positiva es que quizás el mejor enfoque para la transición a este mundo multipolar es tranquilizar a los Estados Unidos. Necesitamos transmitir que incluso en un mundo multipolar los mantendremos seguros y que nadie quiere hacerles daño. Todavía habrá un lugar para los Estados Unidos. Así que, no se preocupen. Seguirán siendo uno de los principales actores y continuaremos interactuando con ustedes. Incluso si sus acciones actuales hacia nosotros son algo hostiles, entendemos que provienen de la inseguridad. Aún así, los recibiremos de vuelta. Quiero decir, Putin lo ha dicho explícitamente, no desde una posición postulada de superioridad futura, sino en términos generales, no hay razón por la que no podamos hacer mucho más que coexistir. Podemos tener relaciones muy cordiales, incluso si en algunos aspectos somos diferentes. Los chinos no han sido tan explícitos como Putin, pero han dicho cosas similares. Los chinos tienen su propio agudo sentido de superioridad. La diferencia es que nunca han tenido ningún sentido de misión. Nunca sintieron que debían ser un modelo para el mundo o exportar su ideología. Una razón para esto es que creían que no había nadie más en el mundo que pudiera igualarlos. Y nunca se debían ser un negocio de construir imperios. Hubo expansión hacia el norte y el oeste, lo que provocó intensos combates con varios grupos, a menudo referidos como bárbaros, que invadían China. También lucharon contra los tibetanos hace 1200 años, no solo recientemente. Hubo una expedición de la dinastía Ming a Birmania que se atascó en la jungla. Y, por supuesto, hubo los dos intentos mongoles de invadir Japón en la década de 1280. Sí, pero no fueron los chinos Han, fueron los mongoles. Y los mongoles eran implacables. Fueron a todas partes, al sur, al oeste, al este. Es increíble. Es difícil enviar hordas de caballel a estepa a través de 100 millas de aguas. Pero fue una tormenta. La historia, por cierto, es similar a la de la Armada Invencible. En ambos casos, con tormentas. Sí, fue mala suerte. Y los barcos naufragaron antes de que pudieran llegar a Japón. Solo unos pocos que llegaron a las playas japonesas fueron simplemente abatidos. Otro dato curioso. En el primer gran esfuerzo, el miar era coreano porque los mongoles no tenían experiencia en la navegación. Los marineros eran coreanos. Y sabes, la palabra kamikaze, que luego se hizo famosa por los aviones, deriva de ese evento, el viento de Dios que salvó la isla. Kami significa Dios y kase significa viento, por lo que se traduce como viento de Dios. Originalmente, se refería a los dos tifones que derribaron la invasión mongola. Más tarde, el término se aplicó a los pilotos suicidas en la Segunda Guerra Mundial. No lo sabía, nunca lo supe. Bueno, ha sido una gran sesión. Realmente lo he apreciado. Sí, muchas gracias, Michael. Esto fue muy esclarecedor y me da mucho en qué pensar, especialmente en el contexto de las relaciones internacionales. Tratamos de entender cómo se mueven los estados, no las personas individuales, sino cómo se mueven los estados. Esto parece ser una forma muy útil de enmarcar el movimiento de los Estados Unidos. Así que gracias, Michael. Y gracias, Pascal. Ahora me voy a cenar a desayunar. Disfruta tu cena. Gracias. Gracias. Bye. Bye.